¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está enojado! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡El cuco! ¡Ahhh! ¡Está enojado! Ya, no pases mal que saque el chorón, vaya 코로나 Viva, una vuelta divertido, a metre ¡E, E, E! ¡E! ¡E, E, E! Gracias. 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 Es que me rito. Chocalo. Eso. ¡Ah! ¿Qué? ¿La veo ya? ¡Ah! ¿Tenés por repente lo que digo yo? A ver, ¿no? Soy hermoso. ¡Soy hermoso! ¡Ah! 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 ¡Estoy hermoso! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡No me tienes! ¡Ah! ¡Hola! ¡Es mío! ¡Eh! ¡Mira! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡ brutally! ¡Para que le cambiéis la pintura! ¡Eh! ¿Qué me voy a dar? ¡Eh! ¡Cinco lucas! Ese ya no me gusta tanto. Es que mirá esa, pues mira para adelante. Si me gusta. Oye, prende las luces. ¡Prende las luces! ¡Prende las luces! ¡Más te vale! ¡Van a traer que sabe un parque! ¡Avanche! ¡Ja! Medió cinco, el otro medió dos, y el otro medió una. Oye, Luca, estaba perdiéndome tiempo dentro de la plaza. ¡Avanche! ¡Avanche! ¿Estás enojado? Cuando yo chiflé, toca ahí una vez la bocina. ¡¡Prende! ¡Las cachotare! ¡Prende! 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 el auto de churro amargo, te apunto que no hay cachurro fijo le estás gustando el churro voy a contar hasta 3 si el aplauso es pronto seguimos un rato más 1, 2, 3 ay, deteló ay, deteló ay, deteló ay, deteló ay, los michelos me he hecho algo gadriela rica pasaría el cabrera ay, no más ay, los artistas le voy a dar ay, pero sacudé el caballón 5 lucas 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 el bello para ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me toco, me toco, me toco, me toco! ¡Ey, Mauricio! ¡Ey, para acá abajo, Mauricio! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué rico, Mauricio! ¡Que te vengo a ir, Mauricio! ¡Sí! ¡Quiero un traco, quiero un traco! ¡Vamos! ¡Avanche! ¡Avanche! ¡Hola! ¡Le va a ir, Mauricio! ¡Se siente! ¡Ey! 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 ¡No lo puedo, papá! ¡Aquí me lo dico! ¿En serio? ¡No te vay! ¡No te vay, hermano! ¡Ves que loco! La mía, ¿verdad? ¡Te quiero tanto! El que baila pasa Que se vay! ¡El! ¡El! ¡El que baila pasa! ¡Los tocados! ¡El que baila pasa! ¡El que baila pasa! ¡El que le va a ir a pasar! ¡El que le va a ir a pasar! ¡Ay, chico, me agradece! ¡Ya, ya, ya! ¡Enójate, no! ¡Hola, hola! Oye, me quiero despedir con un mensaje importante. Cuando un Instagram de acá de San Vicente publicó que iba a venir, mucha gente mostró apoyo. Hubieron unos pocos que comentaron que era fome, que yo era aburrido. Lo único que le quiero dejar este mensaje a los niños y a las niñas, jamás dejen que nadie les diga que ustedes no pueden. Siempre luchan por sus sueños, este es el mío, vivir del arte. No he logrado, soy profesor, pero me dedico a esto porque esto es lo que me apasiona. Nunca permitan que nadie les diga que no pueden, porque ustedes, si ustedes tienen las ganas, la disciplina y la pasión siempre van a poder. San Vicente, porque no mucho. Muchas gracias por la buena onda. Estaba trabajando desde la vuelta. ¡Amanche! 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 Gracias.